En este caso lo que vamos a hacer en enfoque es la cobertura de cana, cómo trabajarla, cuáles son los pigmentos que vos necesitas tener en contribución a la hora de cubrirlas y sobre todo establecer lo que nosotros llamamos como diagnóstico previo. Esta parte es muy importante, por eso la tenemos separada aquí en la pantalla, donde vamos a ver puntualmente de qué trata en cuestión el tema de la asesoría, qué tanta importancia tiene que ver esto, el diagnóstico, cuánto porcentaje tenemos de cabello en el crecimiento de base natural, cuánto porcentaje de tinte o no hay en los medios a nivel de tono y sobre todas las cosas en las puntas, qué porcentaje de tonalidad artificial, natural o con porcentaje de canas tiene, porque siempre que vienen a nuestro salón tenemos diversidad de fondos de color, ya sea por tinte, por saturación en decoloración o simplemente un cabello natural que de por sí tiene solamente canas. En este video vamos a aprender todas esas cuestiones, así que por favor en esta clase de color necesito que tomes nota de todo lo que vas a ver porque vas a aprender un montón. Referido a esta cuestión después vamos a abrir el chat para poder establecer este parámetro de charla con ustedes, vamos a pasar a la siguiente filmina, donde tenemos este tipo de fondos subyacentes que nos dan a nosotros o nos proveen la información necesaria a la hora de trabajar un color, entendiendo siempre desde dónde partimos y hacia dónde vamos. Ahora lo vamos a ver puntualmente. Y aquí tenemos la estrella de color. Lo que primero tenemos que entender a la hora de trabajar un tinte y una cobertura de canas es establecer cuál es la base de tono que voy a trabajar. Si yo tengo una base natural número 4 para cubrir, seguramente detrás fondo me encuentre con un fondo un poquito más rojizo, ligeramente anaranjado, teniendo esta variable de rojo y de un efecto ligeramente cobrizo como matiz. Esto es propio y corresponde literalmente a los tonos subyacentes. Esto no es algo que yo me lo invente, esto es algo que está acá plasmado. Acá se puede ver castaño medio que tenemos rojo. En esta tabla se puede ver específicamente. Después voy a poder hacer una captura de pantalla para tenerlo más cerca y poder visualizarlo. Pero aquí está puntualmente esto. Detrás de un fondo castaño medio que es el 4, tenemos directamente rojo. Este rojo puede estar constituido por más o menos reflejos cobres, dependiendo qué tipo de 4 sea, porque hay 4 que son más fríos y 4 que son un poco más cálidos. En el caso interpretativo de ser un caso de un 4 neutral, tenemos la interpretación que tenemos un rojo pleno, que si después indagamos en profundidad, nos encontramos con que el rojo pleno tiene esta connotación rojiza ligeramente naranja. Ahora, ¿cómo yo trabajo una cobertura de canas y una neutralización al mismo tiempo? ¿Qué es lo que a mí me interesa obtener? Bien, en este punto hay que establecer lo siguiente. Los fondos de aclarado. Bien, esta parte es muy importante. Si vos no lo tenés en claro, que lo anotes porque acá vas a tener toda la info. En esta sección vemos que del 1 al 4 tenemos un mismo fondo prácticamente de aclarado, donde corresponde un efecto más rojizo. Si el fondo de mi tono es 4 y yo quiero, en ejemplo, una tonalidad más clara, ejemplo, una altura 6, que son del 4 al 5 y del 5 al 6, en el 6 yo tengo mucho más cobrizo. Entonces tendría que establecer la nomenclatura que me lleve del 4 al 6 en un desarrollo de tinte, suponiendo que el caso sea un cabello virgen, y establecer el nivel de cobertura. Porque si tengo de repente un nivel de cobertura de canas de un 20%, seguramente yo entienda de que el 20% de la mezcla del número 6 va a tener que ser de un tono natural. del tono que yo quiero, 20 gramos de 6 natural, o un 20% del 6 natural, que va a corresponder a la cobertura del cabello blanco en ese bajo porcentaje del 20%. El resto del cabello, el otro 80% del tinte, tiene que ser del mismo objetivo que yo estoy buscando, o sea, un tono 6, pero con una connotación que sea azul, que sea, por ejemplo, un 6-1. ¿Cómo sé esto? Porque me lo indica acá el fondo. Si el fondo del cabello, como se ve acá, es de un 6, seguramente yo voy a tener mejor resultado en la aplicación de un 6-1 sobre este fondo que es naranja, para poder neutralizarlo, como se ve en la filmina anterior. El azul neutraliza al naranja y me da automáticamente a mí un desarrollo en neutralización, que me da un amarronamiento, que es la famosa neutralización. Este concepto es muy clave que vos lo tengas en claro, porque si no, no podés hacer color, ni cubrir la cana ni hacer el color. Con lo cual, es imperativo que en esa proporción, en el diagnóstico, que es lo que hablábamos antes, vos mezcles el tono natural para la cobertura y el tono con reflejo para hacer la neutralización o acá, como se ve gráficamente, el amarronamiento. ¿Bien? Hasta acá todo bárbaro, todo genial. Lo vamos a poner un poco más complejo para poder, digamos, avanzar en base a esto que estamos viendo. Y acá es importante entender hacia dónde vamos. Lo vamos a poner acá. Espérenme. No pase. Por ejemplo, el otro día lo ejemplificábamos. Si tenemos, en este caso como un ejemplo de nuestro tinte, directamente un porcentaje de canas de un 50% y partimos, por ejemplo, de una base 7 natural y queremos obtener un 9, lo que vamos a hacer es trabajar, partiendo de la base 7 virgen, aplicar un 9 en un 50%, ya que me da el tono natural a mitad de tubo al 50%. Si tengo 50% de canas, la mitad de mi tinte tiene que ser de tono base. Si mi objetivo es 9, voy a aplicar 9 natural con el reflejo de fondo del otro 50%, ya que si es el 50% canocio y el 50% oscuro en un 7, tengo que contrarrestar al 7. Y acá vuelvo otra vez a qué tengo debajo del 7. Yo debajo del 7 tengo cobrizo. Más cobrizo que acá en un cobrizo ligeramente amarillo, casi en el 8. Entonces, del 7 tengo que llegar al 9, tengo que neutralizar este fondo que está naranja, ligeramente amarillo. Entonces, ¿cómo lo neutralizo? En ese caso necesitaría, si está bien naranja, trabajar un doble efecto de contribución a la hora de la neutralización. En este caso, yo trabajaría directamente un coma 11. En vez de un 7,1, un 7,11. Directo, 7,11 sobre el fondo... Eh, 9,11, perdón. Sobre, acá, 9,11 sobre el fondo 7 natural, me va a escalar del 7 al 8 y del 8 al 9 con 20 volúmenes. ¿Coma 11 por qué? Ahí se los muestro. ¿Por qué coma 11? ¿Por qué coma 11? Porque el 11 es azul. Y recuerdan que en el azul yo tengo... Acá azul, no utilizo el naranja, que todavía tengo presencia de naranja en el 7. Entonces, 9,11 por mitad de pomo a 20 volúmenes sobre el 7 que tengo y el naranja se va a encargar de neutralizar por completo este fondo subyacente, aclarando acá y en el complemento de fondo del 8 también neutralizarlo. Es clave poder entenderlo porque el nivel de carga que tiene de aclarado el 9 me permite llegar hasta el mismo 9 con un tono bien frío que elimina el fondo subyacente de donde yo parto. Recuerden que no es un problema que en el fondo 8 tengas amarillo. ¿Por qué? Porque yo solamente estoy pasando, es un traspaso, es una transición pasando por el 8. Pero yo no parto del 8. Si yo partiera del 8, trabajaría otra nomenclatura que me neutraliza el fondo del 8. Pero como parto del 7, mi gran problema es que el fondo subyacente del 7 justamente tiene mucha naranja. Entonces, por eso trabajo 9,11 a 20 volúmenes sobre un fondo 7 y me va a dar un tono 9, bien clarito, neutralizado. ¿Me explico? Es súper fácil y con esto lo podemos interpretar y contemplar por completo. Siempre apegándonos al círculo cromático de color, que es lo que más nos interesa a nosotros para aprender a neutralizar. Ahora, ¿qué pasaría si yo llego a un fondo en decoloración de 8? Y mi clienta me plantea que quiere quedarse en el tono 8. ¿Qué debería yo aplicar? En este tipo de casos yo tendría que aplicar un tono malva de contracolor que a mí me da el patrón indicativo, que el violeta, que está acá, me neutraliza el amarillo, bien. Y acá quiero hacer un stop para que todos presten atención a esta cuestión. Muchos o la gran mayoría de los coloristas terminan neutralizando los fondos amarillos con azul por una cuestión de idiosincrasia, por una cuestión cultural, regional, sola o a veces hasta por automatismo. Y justo acá donde yo quiero que se frenen y no trabajen por automatismo para tener las diferencias del color. Si no, el resultado no va a llegar. Entendiendo esta cuestión, siempre que vos como colorista trabajes el círculo cromático apegándote a que los reflejos cálidos son neutralizados por los fríos y jamás al revés, vas a poder entender el color con mucho más recursos, con mucha mejor interpretación y con mucho mejor resultado. Volviendo al tema, si tu fondo es amarillo, no utilízalo con violeta. Si o si, si tu fondo es de 8, que ahora lo vamos a ver, tu fondo es de 8 y tu objetivo, ya llegada la decoloración, es quedarte en un 8 y vos lo querés enfriar, simplemente lo único que deberías hacer es trabajar la neutralización. ¿Cómo trabajás la neutralización? Súper fácil. Trabajás un tono 8 del mismo nivel que coincida con el mismo nivel de color y vas a trabajar los tonos malva. Ahí vas a tu carta, yo por ejemplo en mi caso tengo el 8,2. Si mi fondo es de 8, trabajo 8,2 y con eso neutralizo y doy aporte de neutralidad que es lo que vi acá. Entonces el 2,2 del 8 neutraliza el fondo 3 en decoloración de 8 y me da una neutralidad malva, más fría, apagándome lo dorado y dándome así un color de carta neutral, frío, bajándole la connotación de calidez al fondo 8 y dándome un color muy similar al que yo tengo en carta. ¿Bien? Si uno quiere tener una variable y en un fondo 8 quiere aplicar otra nomenclatura como por ejemplo 8,12 en vez de 8,2, lo podés hacer, ningún problema. Entendiendo de que como tenés azul y violeta, la connotación va a cambiar y se vea un poco más fría porque hay doble carga de reflejos. La primer carga, si es un coma 12, es de azul y la segunda carga es de un violeta. Entonces a mí lo que me va a dar es un doble efecto de acompañamiento en contribución a la hora de opacar, neutralizar y plasmar el color sobre el fondo cálido, haciéndolo más frío, más amarronado y obviamente que sea amarronado no significa que sea marrón. Amarronar significa neutralizar, significa que mi tono se va a ver bien apagado y si solamente lo quiero neutralizar en un punto intermedio, simplemente con un solo reflejo de complemento en aporte puedo hacerlo. Bien, ahora yo voy a abrir el chat, me interesa saber si dejan alguna pregunta. Las aventuras de Eli dice, para no decolorar la raíz en medios a puntas tinte de color 9. Eli, acá vos tenés que plantearte primero desde dónde partís. Otra vez, si vos estás partiendo, Eli, de una base, por ejemplo, 4, tenés que entender de que no vas a poder tener algo muy rubio por la simple lógica de que por detrás los tonos tienen los reflejos subyacentes. Si partís de un 4, Eli, te vas a encontrar con el rojo. Luego, cuando escalás, te vas a encontrar con el rojo-naranja. Si seguís escalando con el aclarado o con el naranja, siguiendo con el aclarado en un punto 7, te vas a encontrar, Eli, con un amarillo-naranja. ¿Se entiende? Si seguís más hasta el 8, ya un amarillo. Y vos tenés un límite, Eli. El tinte tiene una escala de límite en el cual decolora o aclara hasta un cierto punto. Si vos partís de un 4 con tinte, tu punto más claro puede llegar a ser este, 7, y te va a quedar súper naranja. No vas a llegar a un tono rubio en escala 8, en escala 9, mucho menos en escala 10, si vos partís de una base oscura. Esto, Eli, te lo digo a vos, pero le hablo a todo el mundo. Porque es muy normal de que a veces las clientas vienen a la peluquería, te dicen, lo quiero rubio, no me quiero decolorar y lo quiero hacer solo con tinte. Y eso no se puede, porque la misma limitación te la está poniendo el cabello por una cuestión fisiocapilar. El límite está en la connotación subyacente de los reflejos que constituyen a la melanina. Eumelanina, feomelanina, tricocromo o tricosiderina. Son los pigmentos que están presentes en el cabello. Rojo, amarillo, azul. Que son los colores primarios. Entonces, esta problemática radica acá, en Japón o en donde sea. Porque la connotación de melanina para todos es igual, dependiendo de la región. Hay gente que tiene más pigmentación oscura, otra más clara. Pero todos tenemos presencia de pigmento. Entonces, si partimos de una base muy oscura, Eli, no vas a poder aspirar algo muy claro si no es con decoloración. Eso espero que quede muy claro. Vamos a abrir el chat. Mauricio dice, grande maestro, que le hice una explicación. Gracias, Mauricio. Qué bueno que quedó todo entendido. Eli 50 dice, todo tinte que me ponen en el pelo se pone rojo. Justamente por lo que estoy explicando. Si entraste Eli 50 más tarde, cuando termine el live, retrocede lo que va a ser toda la explicación de por qué los cabellos cuando se presentan con tinte quedan rojizos o naranjas. Por esta explicación. Porque todos los cabellos oscuros de tonos 7 a 1 tienen una connotación más cálida cuando se aclaran. Entonces, es muy normal de que aparezcan estos tonos que son rojizos. Bien. Esperen un segundo. Vamos a abrir el chat. Que se me cierra. Trico dice, hola Hernán, saludos. Tu colega, colorista, saludos. Saludos, Trico. Un abrazo grande. Rosario dice, gracias, gracias Hernán. ¿Cómo tomar las clases? Rosario, yo cuando termine el live voy a dejar el enlace de mi WhatsApp debajo del título de este video. Va a decir, para cursos, mi WhatsApp. Vos haces clic ahí, te redirige una conversación conmigo y te paso la info de mis cursos online. Yami le dice, hola, soy Yamila de Junino. Hola, Yami, ¿cómo estás? Eli me dice, el 12.89 cubre canas. No. Esto es importante. Todos los tonos que son naturales tienen cobertura de canas. Se los explico acá. Cubrimiento de canas. Bien. Eli, todos los tonos que son naturales, si vos tenés que cubrir canas, tenés que trabajar primero que nada un tono natural. ¿Cuáles son los tonos naturales? Estos. Del 1, del tono 1 al tono 10, son tonos naturales. Todos los tonos naturales que no tienen ningún acompañamiento, un número de reflejo, todos cubren canas. Ahora, si estás trabajando o querés trabajar en la altura 12, quiere decir que estás por lo menos en una altura 10 de fondo. Y si tenés canas, podés trabajar un 10 natural con un complemento de 12.89. ¿Se entiende? Tendrías que trabajar, ejemplo, 45 gramos o tres cuartos del tubo o hasta un tubo de 10 natural. Y después un cuarto o 15 gramos del 12.89. Lo mezclás con 20 volúmenes y lo aportás sobre la cana. De esa manera, las canas que están blancas van a poder ser procesadas. Y si querés aún mayor cobertura, podés trabajar con un reflejo que tenga punto 3. En ese tipo de casos, yo lo que recomiendo siempre, y se los voy a abrir para que lo tengan ejemplificado. Si vos querés agregarle un poquito de dorado a la mezcla, 5 gramos de dorado, te va a ayudar a complementar mucho mejor la cobertura. Ya que los tonos dorados son pigmentos que te ayudan a trabajar el acople de las mismas moléculas de color para que tengas mayor desarrollo. Puede faltar un reflejo rojizo, puede faltar un reflejo cobrizo, puede faltar un reflejo frío, pero no puede faltar un reflejo dorado. Porque es un pigmento polivalente. Polivalente significa que es un pigmento que permite la dispersión y el desarrollo de moléculas en acople funcional a las otras moléculas de color. Eso quiere decir que si tenés un cabello totalmente blanco y vos querés acoplarle o agregarle un efecto de mayor cobertura, podés trabajar directamente, como te digo, un poquito de porcentaje de dorado para agregar mayor cobertura del tono. Bien. Bueno, querida comunidad, hasta acá la clase de hoy, la clase express, donde vimos cobertura de canas, donde vimos neutralización, donde vimos porcentaje de tono, fondos de aclarado. En otra clase vamos a explicar bien cómo trabajan los fondos de aclarado y cómo se neutralizan dependiendo del objetivo. Y el círculo cromático de color, que para nosotros es muy importante. Yo, de hecho, lo tengo tatuado para que se fijen lo importante que es tener un círculo cromático entendiendo la lógica del color para que tengamos buenos resultados. Bien. También fondos subyacentes dependiendo del tono de fondo con el nivel de color. Esto también es muy importante. Y, obviamente, el diagnóstico que es con lo que comenzamos siempre antes de trabajar un cabello, tenemos que comenzar por acá, por el diagnóstico capilar. Bien. Bueno, querida comunidad, gracias por estar conectados. Debajo del título del video dejo mi WhatsApp personal para que se contacten conmigo y me puedan escribir. Así les paso información sobre mis cursos exclusivos con diploma y certificación nacional e internacional, válida para trabajar en cualquier parte del mundo. Y, obviamente, todo el contenido exclusivo que es parte del sector VIP de mis cursos, que van a tener seguimiento personalizado, información que no subo a mis redes sociales y, obviamente, una asistencia a diario. Así que, los quiero un montón. Nos vemos en un próximo gran video y les mando un saludito enorme. ¡Gracias!